... Muy buenas noches, vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte. Tenemos un fin de semana apasionante porque los dos equipos profesionales, los dos equipos señeras de nuestro deporte, o más nombrados de nuestro deporte, el Gran Agu de Fútbol y el Coviran Granada juegan en grandes escenarios. De Granada lo hacen el Santiago Bernabéu, Santiago Bernabéu recién terminado prácticamente ya de toda su obra, ese estadio cinco estrellas y el Coviran Granada juega en el Palau ante el FC Barcelona. Bueno, el Real Madrid viene de golear, aunque un resultado que en un momento determinado estuvo ajustado, al Nápoles cuatro goles a dos. El Coviran Granada viene de ganar su primer partido fuera de casa. El Granada hará debutar en su banquillo al cacique Medina. Y vamos a ver qué granada nos encontramos en un gran escenario. Ante un Real Madrid que tiene muchas bajas, pero no obstante, el equipo que puede jugar en el Madrid, en el equipo de Ancelotti, pues es un equipo de lujo. Y por lo tanto el partido es altamente complicado. Y tenemos algunos de los últimos entrenamientos del conjunto blanco en Valdebebas. Querido Manolín Robles, ¿cómo estás, Manolo? Me alegro mucho de verte, buenas noches. Buenas noches. Tengo también por aquí a José Miriam Mingolante. José, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Me alegro mucho de verte. Francis Lozano. Buenas noches, amigo. Hace mucho que no te veo, ¿cómo estás? Todo bien. Viene a darnos sus acciones tácticas favoritas, que siempre son importantes conocer. Y María José Mesa, que luego ya tendremos el deporte femenino, pero ya una gran analista de fútbol, masculino y femenino. ¿Fútbol es fútbol? De fútbol es fútbol, correcto. Bueno, Mariero, mucho de verte, María José. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, Manolo, vamos a Madrid. ¿Qué pasa? ¿Tú has jugado en el Bernabéu en alguna ocasión allá, no? No, en el banquillo. ¿Nunca estuviste? ¿Nunca jugaste? En el Camp Nou sí, ¿no? Sí, en el Camp Nou jugué dos veces. Pero aquí sí le ganaste al Madrid, en Granada. Claro. Marcando a uno que no corría, que era Pirri. Un tal Pirri, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que... Es ahora el presidente de honor de Real Madrid. Sí. La verdad es que por motivación el jugador va a ir a tope. Bueno, yo por lo menos cuando he jugado con Madrid y Barcelona no tenía que decir que correr, que marcar, que trabajar, que ayudar, ¿no? Pero claro, es que en Madrid, los partidos en Madrid y Barcelona se hacen larguísimos. Larguísimos porque no ven la pelota, no hacen nada más que correr, ¿no? Y cuando estás defendiendo un corre y tienes que ir a apoyar a la gente de arriba, la verdad que se hace muy largo, muy largo, ¿no? Entonces, son partidos muy difíciles, muy difíciles. Juegue quien juegue del Madrid o del Barcelona, ¿no? Porque siempre tienen unos buenos jugadores. Porque está con el Chabá este Nico Paz y parece que estamos jugando todo el domingo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros en Granada? Necesidad de sacar gente de recreativo para que juegue partido y saber si pueden dar la talla. Que aquí con 28 futbolistas de la plantilla nunca van a poner por necesidad a gente de arriba. Y bueno, pues la opción es que dé una buena imagen, que el Medina ya sepa lo que es la Liga Española y que empiece a trabajar porque, madre mía, yo creo que nos va a costar mucho salir de donde estamos. Bueno, Mingorance, ¿cómo se va un partido de esos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está viendo el Real Madrid últimamente? Bueno, el Real Madrid es un equipo que, tenga baja o no tenga baja, siempre tiene y es más en este momento la necesidad de ir líder. Él tiene ahora un tema con el Gerona, un equipo que se le ha metido allí y el Madrid va a salir a por todas porque él es un equipo que necesita ir líder y los tres puntos no puede permitir que se escapen. A nivel nuestro, se dan las circunstancias que se han dado y bueno, para mí a nivel del entrenador, yo lo veo muy favorable el que tu primer partido sea, a lo mejor en el Santiago Bernabéu con un Real Madrid. Porque digamos que es un partido en el cual ese relaxe, exactamente. Es decir, hubiera sido muy complicado jugar con un Cádiz, jugar con un equipo de nuestra liga porque habría una necesidad muy grande. Se va al Santiago Bernabéu. Este entrenador, independientemente de que no lo conocemos, sabemos una cosa, es un motivador y es un entrenador que va a intentar sacar a los jugadores de una forma a lo mejor no muy decorosa y todo eso, que a lo mejor es lo que necesita este equipo. Dejarnos ya de toallitas blancas, blandas, calientes y dar un poco de caña y el que esté para jugar y para sacar esto adelante, que lo haga y el que no, que se llame como se llame. Que dé un paso al lado y que no esté en este conjunto. Esperamos los refuerzos de diciembre, pero este partido tenemos todas las de ganar y poco que perder, con lo cual me parece bien. Bueno, entonces el Granada, ¿cómo llega ese partido, Francis? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente es un debut para Cacique Medina complejo, difícil, ¿no? Y la del Bernabéu, como ha dicho Manolín, son partidos que se hacen tremendamente largos. Si a cualquier entrenador le dicen que va a debutar en primera división ante el Real Madrid en el Bernabéu, pues ahí nos apuntamos todos, ¿no? Yo creo que el Granada tiene que afrontar un partido, tiene que... Vamos a ver cambios, evidente, porque la llegada del nuevo técnico ha venido precisamente para eso, para que haya cambios. La trayectoria que llevaba el Granada con Paco López era muy mala, era pésima, diríamos. Y en el Bernabéu, aunque tiene un rival muy difícil, muy complejo... Aunque sea compañero, ¿tú entiendes que el club toman la determinación de la marcha de Paco? Hombre, yo creo que el club está con las circunstancias para poder cambiar de entrenador, ¿no? Yo soy de la opinión que Paco López ha estado molesto con la dirección deportiva desde el inicio de temporada. No lo ha expresado a nivel público, pero ha estado molesto porque no le han planificado el equipo que él pretendía. Y creo también que Paco López podía haber hecho un poquito más dentro de la plantilla que ha tenido, ¿no? Si nos acordamos de dos partidos... ¿Tú eres de la opinión que el equipo crece a partir de una buena defensa? Por supuesto, por supuesto. Y haciendo énfasis en dos partidos concretos, como el partido de Almería, que pudimos ganar con el tiro al palo de Álvaro Carrera, 3-4, un partido que empezamos 3-0 perdiendo, y el partido del Rayo, que yo creo que el Granada mereció ganar, tendríamos cuatro puntos más y la situación no sería tan trágica como la que tenemos ahora y Paco López seguiría de entrenador, ¿no? Yo creo que lo peor son las sensaciones, más que los resultados. Pero hay un partido concreto contra el Barcelona, aquí en Los Cármenes, en el que el Granada estuvo a punto de ganarle a todo un Barcelona, donde el planteamiento de Paco López fue un planteamiento, digamos, de un equipo que juega para no defender ante un equipo que es superior, plantó al equipo en un bloque bajo... Yo no quiero rectificarte en un partido que en algunos momentos fue mítico, pero dos llegadas, dos goles, o tres llegadas, dos goles, ¿no? Bueno, pero es que para poder ganar a un equipo de esa índole... El partido de la vida de Brian que le lleva a la selección, ¿no? A ver... Pero para poder ganar un partido, Pedro, de esas características, como vamos ahora al Bernabéu, tienes que meter en la que tengas y luego defender como Ojosaco. Lógicamente. Y creo que, mi opinión es que Paco López, los dos partidos... O como cacicas, ¿no? Efectivamente. Como viene el míster ahora, ¿no? Hay dos partidos para mí en la época de Paco López, el partido con el Getafe, este último que jugamos en Los Cármenes, que se jugó de tú a tú, un partido donde... No fue un partido brillante, bonito para el espectador, pero fue un partido donde el Granada, incluso perdiendo en el minuto uno, lo afrontó con la posibilidad de poder empatar, incluso ganar, y teniendo su portería a cero, Y el partido con el Barcelona que hacía mención, un partido con un bloque bajo, una defensa muy bien organizada, el equipo dio muy buena imagen. Los demás partidos, pues Paco López lo ha planteado de un ida y vuelta, donde ahí, efectivamente, los defensas que tenemos les cuesta, les ha costado, y por eso somos uno de los equipos que más goles han encajado. Bueno, María José, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues... Buenas noches. Buenas noches. Pues casi cogiendo un poquito de lo que ha dicho cada uno, el partido de... En el Bernabéu, yo creo que sobre todo lo más importante va a ser, y quizás eso fue lo que pasó contra el Barcelona, ese plus de motivación que decía antes Manolín que tienen los jugadores, que hace que saquen lo mejor que tiene cada uno, y eso ayuda mucho, eso ayuda mucho, porque incluso jugadores, bueno, pues que brillan poco normalmente, pues, por ejemplo, en el partido del Barcelona, a nadie vamos a sorprender, diciendo que el punto débil, más débil, con mucha diferencia que tiene el Granada en la defensa, y hasta la defensa, estuvo bien en el partido del Barcelona. Yo, en este partido, en el Bernabéu, que para mí, como decía, creo que ha sido Mingo Arance, es el mejor debut que puede tener un míster, porque se le va a pedir muy poco, pues os imaginaros lo que sería debutar en casa contra el Almería, bueno, pues sería horrible porque es un partido que dice, este que hay que ganarlo, si así, el nivel de presión y tal, entonces, tú vas a un campo en el que sabes que tu equipo va a estar hiper mega motivado, en el que la afición, lo único que pedimos es dejar una buena imagen, por lo menos no hacer el ridículo, antes lo comentábamos, como aquel 9-1 que tuvimos hace unas temporadas, entonces, yo creo que estamos todos en eso, es decir, ver el equipo, ver cambios, ver otra cosa, que veamos otra cosa, que cuando hay un nuevo entrenador lo hay y sobre todo que el equipo, bueno, pues por lo menos tenga, deje una imagen digna. Bueno, vamos a comenzar a ver ya la declaración de los entrenadores, durante la mañana de hoy han hablado el nuevo técnico de Granada, casi que medirán, esa previa del partido de mañana sábado en el Santiago Bernabéu, hablado también de Carlos Ancelotti, el entrenador de Real Madrid y después de verles vamos a ver también los posibles once iniciales, de uno y otro equipo, vamos a hacerlo empezando bien, la mejor jugada, la mejor jugada de su vida puede ser comprar un piso, va a ser, comprar un piso de VPO, en Atrium, la Rosaleda, vamos a verlo rápidamente, pero también con la sonrisa de entrar en esa firma, 100% en la adina, vemos el nuevo Hyundai de Sport Automotion, nos damos una vuelta en la calle Alamar por nuestra inmobiliaria Paco Grande, claro que sí, donde siempre hay que comprar y vender nuestras propiedades inmobiliarias y luego vamos a, le voy a dar un planning, un planning bastante entretenido y luego vamos a Mica Motor a ver el nuevo Ford Mustang, vemos todo eso y continuamos de inmediato. La vivienda de tus sueños te espera en el nuevo barrio de La Rosaleda, Atrium Rosaleda, acabas de encontrar tu nuevo hogar, desde 166.000 euros, pisos VPO de dos y tres habitaciones en urbanización con piscina y jardines, en Granada, en una zona de expansión en La Chana perfectamente comunicada junto a la autovía. Más información en atriumrosaleda arroba gemail.com o en el 609-06-1964. En Dentadent todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadent tus clínicas granadinas de confianza. Dentadent 100% granadinas. ¡Noa! ¡Vámonos! Nuevo Hyundai Kona gama híbrida y eléctrica supera tus límites. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y por supuesto nuestro amor por Granada. les espero que haya la Mar 29 su casa. Obviamente que nos vamos a desconocer de la valía del rival. El rival tiene mucha calidad, mucha jerarquía pero bueno como todos los equipos también tiene sus situaciones para que nosotros explotemos nuestras fortalezas. tenemos que trabajar en equipo. La única manera que siento parar a un equipo como el Real Madrid es trabajar en equipo. Tratar de hacer mañana tenemos que rozar la perfección para tratar de lograr un resultado positivo. Eso los jugadores lo saben. Tenemos que obviamente jugar al límite de nuestras posibilidades. Pero bueno en el fútbol nunca se ganó y se perdió un partido antes de jugarlo. Hay que jugarlo. Es muy motivante para nosotros y así lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar con personalidad, con ganas de jugar, con entusiasmo. Bueno, el objetivo es de seguir con la buena racha, de seguir mostrando calidad en el juego, de seguir mostrando un compromiso. Creo que la llave sobre todo en este periodo ha sido el compromiso colectivo que todos han sido capaces de tener para mantener una buena dinámica en el equipo y buenos resultados. El fútbol cambia muy rápidamente, da buen momento, pasan los malos, llegan los malos y a los malos se puede salir rápidamente. Esto no lo podemos plantear, no sabemos cuándo llega. Por cierto, sabemos que va a llegar un momento de dificultad. Lo importante para nosotros es hacer todo lo máximo para tener la buena dinámica que tenemos ahora. seguimos analizando cómo llega el fin de semana y vamos a ver rápidamente qué equipo pueden formar en el Granada y en el Real Madrid. En el Granada puede ser este, aunque con un nuevo técnico es difícil averiguar. Creo que va a haber cambio en la portería con Raúl Fernández, es lo lógico. En defensa deben de jugar Carlos Neva, Torrente, es que no tiene otro. Ha tenido problemas Ignasi Miquel durante la semana y ha probado con Víctor Díaz, es posible que esté ahí. Creo que al lateral derecho vuelve Ricardo Sánchez. En el eje del centro del campo la apuesta de ensayo durante la semana ha sido Gumbau, Sergio Ruiz. Parece que Melendo continuaría en la media punta, Álvaro Fernández reforzando el carril izquierdo de ataque, Brian Zaragoza en el derecho y arriba Lucas Bolle. Este puede ser el equipo o no, pero esperemos acontecimientos. Es una de las opciones que tiene Alexander Medina para la visita al Santiago Bernabéu. Y en el Real Madrid no tiene mucho donde elegir Ancelotti. Bueno, no tiene mucho donde elegir. A ver, tiene mucho lesionado. Tiene muchísimo, pero bueno. Looney estaría en portería, tiene bastantes jugadores lesionados. Fran García podría sustituir a Mendy en el lateral izquierdo. Nacho Fernández ahí alaba también el eje de la defensa. Rüdiger y en banda derecha Lucas Vázquez con un 4-4-2. Sistema tradicional en rombo. Valverde Cross, Dani Ceballos y en la media punta Jude Bellingham y arriba jugarían Rodrigo y José Lu. Sería el posible 4-4-2 del Real Madrid para jugar contra el Granada. Que no es un asunto menor, ¿no? Bueno, la verdad que el Madrid creo que está en una situación bastante buena. Es cierto que el partido del Nápoles de Champions estuvo igualado, pero tiene una contundencia arriba. Hay un jugador como Bellingham que está marcando unos registros impresionantes y luego hay un jugador, lo hemos comentado antes del programa. Puede ser el mejor jugador del mundo, pero a mí sí en este momento. Ahora mismo posiblemente sea el mejor jugador del mundo. Es un jugador que no solamente aporta en ataques, sino que hace su esfuerzo, viene, se repliega. Tiene cosas de Zidane, a lo mejor es decir una barbaridad muy grande. Tiene cosas de Zidane y casi mejora en Zidane en el aspecto defensivo, que Zidane en el aspecto defensivo prácticamente no participaba y este chico por la fortaleza física tiene, ha entrado en el Madrid de pie, vamos, digamos. Y luego, lo comentábamos antes del programa, hay un jugador en el Real Madrid, Toni Kroc, que a medida que va cumpliendo años su madurez le hace ser un jugador que el Madrid juega al tiempo que él marca, ¿no? Es un jugador que si se le presiona sale con un pase corto, pase medio al compañero y si no se le presiona, pues te hace un pase largo dejando al compañero solo. Vamos, yo opino que la tostada la tenemos en nuestra casa. O sea, el Real Madrid, el equipo que saque es totalmente indiferente a lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, el entrenador tiene muchísimas posibilidades de medio campo hacia arriba para hacer un equipo a su gusto o lo que él crea. Oye, pero alguna posibilidad de sorpresa, ya sé que es soñar y sería hablar demasiado porque a otros mejores Granada se nos ha goleado allí en el Santiago Bernabéu, es cierto. Pero, ¿existe alguna posibilidad de poder sorprender? No sé. La sorpresa en el Granada es la siguiente, la sorpresa en el Granada es que tenemos una defensa que hace internacional a cualquier delantero hasta ahora de Primera División. Y encima ahora jugamos con José Luque, el que más me preocupa de la alineación del Real Madrid, que es internacional ya. Entonces, me preocupa... Sí, que ese parece que no, parece que no, pero se hincha. Parece que no, pero es que con nuestra defensa, que ya te digo, que deja un espacio grandísimo a rematadores, que lo ha hecho con el de los Asuna, con el de esos, para rematar, me preocupa, por ejemplo, José Luque, puede tener muchísimas oportunidades de meter gol. Sí, pero yo lo que digo es que la defensa, muy bien la defensa, pero lo que no podemos jugar nosotros es como estamos jugando con un 4-3-3. ¿Cuándo el Granada ha jugado con un 4-3-3? Si lo que tenemos que jugar es que hay con cinco delanteros, dos hombres en medio campo y un punto arriba. Que no nos metan 3-0, que no empecemos el partido perdiendo 3-0. Es lo que te quiero decir, que el Granada no ha cambiado, Paco no ha cambiado el sistema de jugar y entonces todos los partidos eran lo mismo, lo mismo, lo mismo y ha tenido tiempo de poder cambiar el sistema de jugadores. Una de las cosas que yo creo que más le echábamos o decíamos que cuando estábamos viendo un partido es que además no tenía capacidad de reacción. Es decir, había un planteamiento, este era el planteamiento y no solo que no cambiaba de un partido en otro, sino que la capacidad de reacción durante el partido era mínima y de hecho muchas veces los cambios tampoco es decir cuando tú cambias es porque quieres mejorar algo, no cambiar de forma sistemática. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho no puede ser ese el cambio si ese es el único que está haciendo algo? Entonces, en ese sentido quizás será una de las cosas... Pero en los cambios es que hablamos casi después del cambio. No, no, y viéndolo, y viéndolo. Tú le preguntas a la gente ¿a quién cambio y a quién saco? Y no se nos ponemos de acuerdo. ¿Me entiendes? No, pero el escenario está servido, Manolo. Que efectivamente tiene cinco cambios hoy los entrenadores. Entonces se puede hacer un sistema, cambios de sistema, cambios de jugadores. Es que cambia la mitad del equipo, Manolo. Y no reaccionábamos como en segundas. Exacto. Yo termino. La clave, el año pasado ¿cuántas veces dejamos la portería cero? Ese es el fallo principal de este año. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a trabajar desde atrás de la portería cero que ya tendremos oportunidades. Pero ahí lo que comentaba Pedro es una oportunidad muy buena de que a lo mejor nos encontramos bastante sorpresas en la alineación inicial. ¿Por qué? Yo pienso una cosa. El momento de entrar a un entrenador como está ahora es momento para motivar de dos maneras. Motivar a jugadores que no han contado hasta ahora dándole una oportunidad en el Santiago Bernabéu que es una motivación máxima y motivar a los que se queden fuera que han venido jugando hasta ahora para decir señores, señores aquí me tengo que poner las pilas porque ha venido este nuevo entrenador y me han dejado fuera. Creo que podemos ver sorpresas. Yo en cuanto al objetivo de intentar bueno, está igual. Yo recuerdo al mejor Barcelona que yo no soy de Barcelona aclaro digo por si acaso hay gente en la chaca de Barcelona no, no. Yo admiro el juego del Barcelona. El mejor Barcelona de la época de Xavi de Messi y tal estamos hablando de los primeros años de la década del 10 al 20 yo decía cuando veía los pedidos digo a ver si este equipo y tal llega al minuto 10 de partido sin que le metan un gol ese era el primer objetivo y a partir de ahí ir construyendo a ver hasta dónde se puede ir aguantando ¿no? El Real Madrid ahora no es tan fuerte pero a lo mejor la gran proeza sería intentar aguantar la media hora sin encajar ¿no? Francis y a partir de ahí empiezan a ponerse nerviosos como el día del rayo. Yo el Madrid lo veo muy fuerte Pedro no coincide contigo lo veo muy fuerte pero respecto a lo que comenta sorpresa hay que trabajarla la sorpresa eso no llega por llegar ¿pero tú querías colgar a los 11 del palo o intentárselo un poco más valiente? No sé cómo se tiene que plantear un partido así Yo creo que el nuevo entrenador va a tener que hacer cambios respecto a Paco López los cambios vienen a raíz de lo que están diciendo los compañeros tendrá que armar una buena defensa que yo incluso puedo pensar que puede jugar con tres centrales cinco defensas debe de cambiar Si tiene tocado a ver tendrá que subir alguno del filial si tiene tocado también durante la semana ha tenido tocado a Ignasi a Ignasi es que no hay más es que no tiene más hay que meter el equipo en bloque bajo bien organizado defensivamente tenemos dos jugadores como Gumbao y Gonzalo Villar que han estado jugando con mucha y además yo creo yo creo Francis que este hombre tiene que estar pensando más en el partido yo en lo que haría María José y Francis pensar más en el partido contra Leti y va en casa que donde el equipo realmente va a jugarse la vida porque tú ya no puedes acceder más en los carnes y además es donde realmente se van a empezar a pasarle cuentas por decirlo de alguna manera hay que pensar en el Real Madrid primero y luego hay tiempo de Bilbao y decía Gonzalo Villar y Gumbao que son dos jugadores técnicamente muy buenos pero han estado con mucha movilidad en el campo necesitamos jugadores en el medio campo más posicionados que puedan ayudar a los centrales que le den equilibrio al equipo cuando hay esas transiciones Medina en la comparecencia dijo una cosa que era lógica pero no por ser lógica hay que dejar de decirla es que el equipo no tiene que defender solo la defensa el equipo no tenía ninguna mentalidad defensiva Manolo y desde el centro del campo hay que defender tenemos el centro del campo más atacante que defensivo y además los jugadores que ha llegado un nuevo entrenador se han puesto las pilas todos porque el Villarreal ha llegado un entrenador puesto Morales que no jugaba ha metido tres goles dos goles que pasa que aquí hay jugadores que los puede ver en el entrenamiento en el trabajo y dicen este jugador me sirve para mí para cómo voy a jugar entonces yo creo van a estar toda la plantilla motivada porque ha venido un nuevo entrenador y ya no pueden quejar es que este tomador lo tiene tomado conmigo es que Béisma no juega por esto ¿entiendes? yo creo que esta motivación de los jugadores con un nuevo entrenador es importantísima para jugar este partido y además un nuevo entrenador no sé si estáis de acuerdo conmigo lo que voy a decir una tontería pero además un nuevo entrenador que estaba muy lejos de nosotros quiero decir no es lo mismo antes lo decíamos no es lo mismo que un entrenador que está aquí que ha estado entrenando otro equipo sino un entrenador que está muy lejos que está en la otra parte del mundo que aunque haya estado pendiente el nivel de infoxicación de tener información de más no lo tiene y yo creo que eso es muy positivo de cara a sobre todo a esos jugadores que han estado un poco desfenestrados entonces ver la posibilidad ese término te lo compro es lo de la infoxicación infoxicación total exceso de información totalmente exceso de información espectacular yo pienso una cosa este entrenador por mucho que haya venido que tenga muchas ganas de venir está haciendo sus planes con los fichajes de diciembre este entrenador yo estoy seguro que tiene que aguantar ahora y llegar le han tenido que prometer le han tenido que asegurar de que van a venir los fichajes ya se está hablando de algún a mí los defensores de los centrales sudamericanos me gustan por norma igual que los yugoslavos y ese tipo de pero en general los sudamericanos me gustan y el Granada necesita que ya se está hablando de algún jugador y este entrenador que está pensando ya en hacer su táctica y empezar a moldear pero pensando ya que en un mes y cuarto un mes y quince días puede tener refuerzo debe de tener si no sería para mí una hecatombe yo creo que yo creo que el entrenador no puede estar pensando en el mercado de invierno porque antes de que tenga jugadores tiene Barcelona Bilbao Vigo y Cádiz si no es capaz de ganar en enero está otra vez viajando Sevilla y Cádiz y Sevilla y Cádiz o sea si no gana está de vuelta a Sudamérica o sea tiene que estar pensando en Madrid pero bueno ya que no lo echen si ya no le ganamos a ninguno de esos ya que lo dejen aquí ya lo hemos visto el Elche el año pasado el Elche el año pasado Pedro creo que tuvieron tres o cuatro entrenadores pero yo también hay que tirar un poco hay que tirar un poco a la justa directiva al secretario técnico y al director deportivo porque una de las declaraciones que hizo Paco es que estamos peleando para llegar bien a enero desde la pretemporada entonces también hay que dar un palo a la dirección deportiva que estáis esperando para firmar que pasa que todo lo que habéis firmado y habéis tenido dos meses antes para empezar la liga y una pretemporada y ahora estáis vuestro objetivo es llegar a navidad para firmar jugadores bueno Paco López también se le podía haber pedido que hubiese ganado un par de partidos en vez de pensar tanto en el mercado de invierno ¿no? no pero es que cuando lo han destituido decir que está pensando en invierno cuando ha ganado un partido de 15 o sea si no tiene jugadores tampoco puede sacar donde está si no tiene jugadores es que no hubiera renovado yo confío en que por lo menos los partidos de casa los saquemos adelante sería un éxito ¿quién renuncia aquí a un contrato Francis? bueno porque Paco se ha ido que no va a pasar ningún frío en invierno pero también el mensaje que ha trasladado Paco López durante todo el periodo es que no tengo jugadores ¿qué mensaje le diga a tu jugador pero además tampoco tampoco lo ha dicho claramente claro cuando Paco se ha ido yo es que tengo ganado algún día de callar con valiente y abre las cosas nadie dice nada claro aquí no no es que yo no quiero perjudicar no perdona tú no quieres perjudicar no al club el club es un es una idea mucho más amplia y que está por encima de todo eso en el club también está la afición tú no puedes decir no yo no quiero perjudicar no no perdona tú lo estás te estás salvando tú para que nadie diga no no es que este habla cuidado este es peligroso que hable solo a la calle el club está la estructura hoy en día de los dueños de los club el que hable mal y de hecho como controlan tú lo sabes pero las ruedas de prensa aquí nadie dice absolutamente nada es increíble que Paco Colau y en la verdad y en la afición necesito unos refuerzos porque con este equipo me ha costado mucho salir no decirlo en toda temporada pero aquí nadie renuncia a su sueldo todo el mundo está ahí y todo el mundo quiere comprar además en un momento en el que desde la dirección deportiva se nos estaba diciendo que estaba todo bien que no había que reforzar ninguna oposición y que por lo menos que estábamos aspirando a Europa nos querían hacer tontos que me estás contando lo veía hasta el menos el aficionado hasta quien no sabe nada menos entendido de fútbol veía que había diferencias a Paco López se le podría haber preguntado en alguna rueda de prensa Paco ¿no aprendió usted de los siete partidos que estuvo en el Levante en primera división que no fue capaz de ganar ninguno adaptar a tu equipo a esta competición porque no estamos en segunda estamos en primera eso Paco debería ser consciente de que con la plantilla que le dieron en el mes de agosto debería de haber competido jugando de otra manera bueno ya para terminar Manolo que bueno vamos a ver el partido a ver lo que nos encontramos ver el partido relajadamente y observar los cambios los cambios que hizo los cambios de Granada los nuevos jugadores y la posición que tiene yo quiero un partido polémico que se hable de él por lo que sea o porque hayamos puntuado o porque haya habido algo en fin quiero ver un cambio de que se hable del partido Real Madrid y Granada en algún aspecto ya lo de saltar al campo a cortar alguna jugada es una anécdota no es nada más pues bueno podía ser necesitamos algo a veces cosas que no son el fútbol que son la parte del fútbol no francés a veces los jugadores se nos van a sacar de la chistera y nos llevamos los tres puntos bienvenidos oye que no se nos olvide que el Granada le ganó al Madrid aquí en casa sin ni siquiera tirar al puerto correcto que el único gol en propia que ha metido Cristiano Ronaldo en su vida no se lo olvidará Cristiano eso te iba a decir bueno por cierto cualquier cosa es posible perdóname de verdad agradezco mucho vuestra presencia y el que hubiera en Granada jugado en el Palau Blaugrana de Barcelona y de ese partido ha hablado el técnico Pablo Pima vamos a verlo yo a mí lo que me gustaría del equipo es que fuera con la mentalidad de intentar esa sorpresa que todos los años hay un equipo que pega de hecho Juan comentaba el otro día que el Juan fue en Labrada estuvo a punto lo comentó a sus compañeros oye es que nosotros estuvimos a punto de ganar entonces bueno todos los años hay una de esas tenemos que intentar optar a ser uno de estos pero a mí lo que me gustaría para este partido y por lo menos nuestra idea es contar con todos los que tenemos porque para ganarle un grande necesita a todo el mundo físicamente a un grande no le aguanta siete jugadores no aguanta físicamente el ritmo no lo aguanta es imposible entonces vamos a necesitar que Germán salga a la pista y lo haga bien que Artur salga a la pista y lo haga bien David que lo haga todo el mundo bien y jugar con todos no por el hecho de guardar para Palencia sino por el hecho de intentar competir este partido al máximo y creemos que para jugar contra un grande necesita a todo el mundo aportando si no físicamente directamente cuando llegue el tercer periodo está fuera si no antes entonces esa es la idea intentar jugar con todos bueno y nos marchamos ahora entramos en la segunda parte de nuestro programa el deporte femenino con María José Mesa también que se queda con nosotros nos marchamos con la otra repostería de Puerta Bernina ahora más que nunca en este tiempo se acerca ya a Navidad y con ese lugar donde hay que celebrar nuestra comida de empresa de amigos de familia que además le van a invitar a una copa en su magnífico Garauque que no es otro lugar que la Fiorentina la Fiorentina en Maracena una pausa continuamos de inmediato la alta repostería granadina la de siempre la encontrarás en Puerta Bernina en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada para una buena degustación Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería Puerta Bernina sobran las palabras La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids un lugar especial para ti y tus hijos aquí los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado con un gran castillo hinchable interior personajes de animación talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta ya sabes donde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo Restaurante Pizzería La Fiorentina un lugar especial para toda la familia Bueno vamos ya con el deporte femenino vamos ya con María José Mesa que lo tiene todo absolutamente preparado y además tenemos invitados e invitadas aquí en el estudio Sí hoy tenemos bueno hoy estamos muy contentos primero porque ha llovido que hace mucha falta Sí hace muchísima falta Así que aunque no hayamos tenido que tener ataco y cosas pero merece la pena y llevamos pues desde final de la temporada pasada cuando ascendió el albolote fusal y esta temporada contando todo lo que estaban haciendo y bueno pues hoy le ha tocado y hoy los tenemos aquí Esa bueno pero te voy a decir una cosa espérate un poco porque tenemos que dar paso a este nuevo patrocinador la mejor jugada es comprar un piso de VPO no en cualquier lugar sino en Atrium La Rosaleda vamos a verlo y entramos de inmediato La vivienda de tus sueños te espera en el nuevo barrio de La Rosaleda Atrium Rosaleda Acabas de encontrar tu nuevo hogar desde 166.000 euros pisos VPO de 2 y 3 habitaciones en urbanización con piscina y jardines en Granada en una zona de expansión en La Chana perfectamente comunicada junto a la autovía más información en Atrium Rosaleda arroba gemail punto com o en el 609 06 1964 y además también entramos de lleno con la alta repostería de Puerta Bernina y donde tiene que celebrar usted su cena su almuerzo de Navidad de comida de empresa con amigos con familia primero en Puerta Bernina es alta repostería y luego posteriormente como siempre cualquier reunión familiar en la Fiorentina La alta repostería granadina la de siempre la encontrarás en Puerta Bernina en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada para una buena degustación Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería Puerta Bernina sobran las palabras La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids un lugar especial para ti y tus hijos aquí los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado con un gran castillo hinchable interior personajes de animación talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta ya sabes donde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo Restaurante Pizzería La Fiorentina un lugar especial para toda la familia Está hablando con María José de la Piadina de la Fiorentina que famosa famosa magnífica bueno a ver cuéntame que tenemos parado y tenemos dos invitadas de lujo y su entrenador ahí está pero vamos hacemos un repaso rápido y ya nos ponemos a charlar con ellos tranquilamente de ese buen inicio de campaña que han tenido bueno pues lo primero volvemos a ya sabíamos que lo de Granada Fermín era complicado se enfrentaban al Atlético de Madrid está todo igual tampoco son una excepción no 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 y la casa está con un año complicado pero bueno volvemos a decir lo mismo no quiero ser repetitiva pero es que el equipo dio la cara lo que pasa que al final se le hizo largo el segundo tiempo y la calidad de las delanteras del Atlético de Madrid pues hizo que terminaran imponiéndose por 2 a 0 pero de verdad en un partido muy bueno por parte de las nuestras que aguantaron bien pero están dando la cara están dando la cara no tiene nada que ver al final pasará lo que pase porque bueno pues porque siguen pasando jornadas y los puntos no llegan a ver una cosa pues habla mucho del mercado de invierno en el equipo en el primer equipo no sé si en el recreativo imagino que no pues no habrá para tanto pero en el femenino se habla de mercado de invierno de refuerzo ahora porque no hay distancia realmente no hay distancia yo creo que que el equipo bueno si llegara alguna jugadora que pudiera despuntar mucho pues sería fantástico pero yo creo francamente pienso que es un equipo que en la segunda vuelta va a sumar mucho porque en esta primera vuelta se está quedando lo está haciendo muy bien lo que pasa que bueno pues que al final los puntos no están llegando y yo confío desde luego en esa segunda vuelta el único problema es que bueno pues que no se meta lo mismo que nos pasa con el primer equipo que no se meta mucha distancia para que luego no tengan que ir con esa ansiedad que ya se le empieza a notar al equipo de si no puntúo estoy abajo ahora mismo están a cuatro puntos del corte con la salvación que bueno que si te pones a pensar es un partido y un empate pero bueno sería importante sería importante que pudieran volver a sumar el Eibar está a cuatro el Villarreal está a cinco solos todavía no hay distancia insalvable y además es verdad que el equipo incluso hay equipos por ejemplo el Eibar que está por encima la imagen que está dando el Eibar o la imagen que está dando el Villarreal bajan dos solos bajan dos no es no hay diferencia ¿Puedo hacer un llamamiento a la Liga F? ¿Es posible? ¿Puedo hacer un llamamiento? Sí, sí tú puedes hacerlo por favor que nos dejen emitir las imágenes del Granado Femenino porque no hay mejor favor o una de las favores una de las ayudas por el fútbol femenino que nos dejen a la televisión local emitir algunos minutos aunque sean los goles no sería malo ¿no? María José Sí, sería porque además si lo que pretendemos precisamente es darle difusión es darle difusión pero bueno que nos dejen un minuto es decir que digan que se pueden emitir 20 minutos porque al final Sí, pero bueno nosotros lo decimos porque al final es verdad que quien sale beneficiado es en general el fútbol femenino que estamos en ese momento de expansión Teníamos unas declaraciones de Lucía Martínez no sé si podemos escuchar un poquito para ver lo que dijo la finalización del partido Muy bien Bueno yo creo que en líneas generales el equipo ha estado muy bien creo que hemos intentado seguir el plan de partido que se ha planteado durante la semana sí que es verdad que en los últimos minutos nos sentíamos a lo mejor un poco ya desbordadas físicamente pero bueno creo que el equipo ha estado unido ha sido solidario y creo que también hay que tener en cuenta que venir aquí y jugar contra un Atlético de Madrid es complicado y creo que hemos sabido plantar cara entonces creo que el resultado es positivo dentro de lo que cabe bueno creo que la solidaridad se ha visto bastante destacable creo que nos hemos apoyado mucho creo que los mensajes positivos además no ha habido goleadas Madrid es uno de los grandes clubes y además hay una cosa también lo que yo decía de la segunda vuelta que yo creo que va a ser mucho mejor quitando el Real Madrid los partidos más complicados lo hemos jugado en los campos rivales con lo cual al final siempre en casa el Barcelona el Madrid CF el Atlético de Madrid entonces bueno pues creo que más asuntos que tenemos ya terminando rápido decir que bueno que está jugando tenemos convocada a Sandra y a Ornella con la sub-23 así que y además ha jugado de hecho Sandra tuvo un buen papel en el último partido así que bueno eso suma y es muy positivo para el Granada y para nuestras jugadoras y luego bueno una amiga de la casa entonces me estabas diciendo que yo le tengo especial cariño y es verdad Ana Alonso Ana Alonso esquí de montaña ha comenzado la temporada de Copa del Mundo y el fin de semana pasado pues bueno pues no pudo no pudo empezar mejor para ella que porque consiguió una nueva medalla de plata en la prueba por por pareja sigue con Oriol la verdad es que son el año pasado era la pareja revelación y este año ya todo el mundo está pendiente de ellos porque realmente funcionan fenomenal y ella en la prueba individual terminó en el top 10 terminó la séptima con lo cual bueno pues ahí sigue sumando el próximo gran la próxima gran cita que tiene dentro de dos semanas el campeonato de España en el que esperamos que bueno contamos con ella bueno unos minutos con los amigos y amigas del Fursal Alborote querida María José bueno pues hemos lo he dicho antes es un equipo recién llegado a la categoría hasta ahora solo teníamos al al Granada Fútbol Sala al Sima como lo hemos conocido durante mucho tiempo empezaron enfrentándose en la primera en la primera jornada pero bueno viendo los resultados la verdad es que yo creo que están haciendo un papel fantástico y ahora pues ellos nos van a contar mejor está con nosotros Rubén que es el entrenador Rubén Sánchez Rubén cuéntanos muy buena pues bueno pues nosotros una temporada para disfrutar y para soñar nos venimos como dices somos recién ascendidos llegada la categoría y ahora mismo haciéndonos un poco este ritmo que notamos bastante el cambio Elvira que nos dices tú Elvira que es una de las nosotros a Elvira Mesa que es esta señora que ven ustedes ahí y Ana Martín que es aquella otra señora que nos acompaña a ver vosotras como lo estáis viviendo porque además vosotros venís yo señora que la os doy una acción correcta si estáis mayores no para nada así cuando seáis mayores no os importará con los días porque ya estaréis acostumbrados son competísimas de 20 años vamos no pasan de ahí pues esta categoría nos implica bastante más que la anterior pero creo que la estamos que ahora estamos afrontando con muchas ganas y que al final no nos estamos limitando a sufrir que estamos estamos enfrentándonos a rivales que a priori te dan como un empuje fuerte y tienes que empujar un poquito más pero que estamos jugándoles de tú a tú como mismo dice María José el Granada nos implicó muchísimo en la primera jornada pero acabamos con un resultado desfavorable de 1 a 2 en casa pero muy ajustado eso se va a decir efectivamente había quien podía pensar que un equipo que aspira a ascender y un recién llegado pues como que iba a ser un paseo y para nada lo fue ellas tienen una pista de lujo la mejor pista para jugar fútbol sala de Granada o no Ana sí yo que llevo ya unos cuantos años en el volote ha habido un cambio con respecto a la pista que había anteriormente y hay bastante mejor está mucho mejor aunque tiene la grada absolutamente todo aquel escenario ha sido un escenario de gran acontecimiento en su momento Elvira por lo tanto eso quieras que no se ha empezado un plus bueno y otorga una cierta posibilidad de crecimiento a los clubes al final todo lo que es mejora en instalación al final también invita incluso a la gente a venir a vernos y una vez que venga a vernos ya pues ¿cuánta gente va a ver habitualmente? a ver depende también del partido pero eso también es verdad que esto poco a poco hay que animar a la gente que vaya a ver claro que sí esto es una oportunidad ¿cuándo va a ir el próximo partido? este domingo este sábado perdón a las 4 de la tarde ¿contra? contra el el ¿cómo era? bueno es igual Rubén Marqués de Nereón Marqués de Nereón no no pero que no lo diga Rubén esa es la pista de la Municipal de Bogotá bueno pues el escenario de los años de gloria de los y Mesa Granada a los que tenemos más de 25 años nos traen muy buenos recuerdos claro que deban un texto luego posteriormente el el Osifarma estuvo jugando también ahí y ahí fue un desacenso a la División de Honor es decir estamos hablando de una pista que es mítica y que ahora coge al Fursal femenino de 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 Fursala de Albolote y bueno pues que le deseamos toda la suerte del mundo es un lugar fenomenal para la partida de Fursala y además por lo que estamos observando tiene buen nivel lo hace muy bien Rubén yo quiero destacar que van siete jornadas pero que o sea que estáis en el en el séptimo puesto que lleváis diez puntos que estáis en una posición ahora mismo a mitad de tabla muy cómoda muy tranquila que no sé que quizá a lo mejor el secreto está en lo que tú has dicho que os lo habéis planteado como disfrutar como soñar y a lo mejor no habéis empezado desde el principio con esa presión de mantener la categoría que imagino que es el objetivo inicial pero que que estáis yendo muy bien que está que la categoría no está viniendo grande como podría parecer no nosotros es verdad que el objetivo es mantenernos la permanencia y todo lo que venga a posterior bienvenido sea nosotros pues como estaba comentando antes un equipo joven es que con experiencia en esta categoría tenemos las dos porteras que han sido fichajes este año Elvira que incluso ha llegado a jugar en segunda división y poco más todos los demás somos novatos yo el primero entonces es verdad que también como dices estamos tranquilos ahora mismo pero es que las niñas se pegan unos curros en los entrenamientos muy muy buenos y todo eso pues es como dices el trabajo tiene su recompensa y juega muy bien a Fútbol Sala claro que sí bueno Elvira y Ana me alegro mucho de veros que tengáis suerte por favor por cierto no os he preguntado una cosa ¿hay taquilla para entrar o no? ¿hay taquilla? ¿tenéis taquilla? no, no, no entrada gratis entrada gratis ¿no? bueno pues con más motivo todo el mundo a Fútbol Sala a ver al al equipo de Albolote de Fútbol Sala Elvira y Ana me alegro mucho de veros estáis invitados cuando queráis estamos invitados y por lo tanto iremos María José pues me recoge y vamos sí, además tenemos tanto no sé si me recoge o no porque luego tiene dificultad para aparcar digo porque no encuentra nunca sitio depende de la depende de a qué hora hay horas que es más fácil hay horas que es más complicado hasta la mañana encontrando sitio para venir a la tele nada de verdad enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo ya sabéis que está vuestra casa que vamos a seguir semana a semana contando contando vuestros resultados y animando a todo el mundo evidentemente a que vaya a veros muchísimas gracias gracias María José nos marchamos por hoy lo hacemos por nuestro Subaru de Sport Automotion con la sorpresa de Entadín y también echamos un vistazo al nuevo Jeep de Motor 2 que tengan buen fin de semana le esperamos el próximo lunes un abrazo fuerte buenas noches ¡Gracias! 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 de Entadín todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses de Entadín tus clínicas granadinas de confianza de Entadín 100% granadina hay un mundo lleno de libertad y aventura pero no puedes explorar sentado en tu cama tienes que salir y vivirlo para real el nuevo 100% electric Jeep Avenger construido para el mundo real el nuevo mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!